Hola a todos, bienvenidos a Naflitev. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre Barisardus y el Sinsangu. Todos los detalles están en mi vídeo, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. Según las denuncias, se están produciendo acontecimientos interesantes entre Sangu y Ardus. Se dijo que el apuesto actor Barisardus aceptó participar en un nuevo proyecto, mientras que su pareja El Sinsangu también quería participar en el mismo proyecto. El Sinsangu menciona que ha sido una actriz exitosa que últimamente le ha dado un gran impulso a su carrera. Si bien obtiene grandes elogios con las series de televisión y las películas que protagonizó. Está ampliando su base de fanáticos día a día con su hermosa actuación. Barisardus, por otro lado, se destaca como un hombre que ha establecido un trono. En los corazones de muchas mujeres con su postura carismática. El dúo se ganó el aprecio de la audiencia con su armonía en los proyectos en los que. Participaron antes. Según los informes. Durante las reuniones de Barisardus para participar en un nuevo. Proyecto. El Sinsangu también expresó que le gustaría participar en el mismo proyecto. Se afirmó que Sinsangu le dijo a Ardus espérame, quiero jugar en el mismo proyecto. Estas palabras causaron un gran revuelo tanto en la afición como en el mundo sensacionalista. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.